Cada año hay una clasificación de las naciones con los mejores estudiantes mediante el informe PISA. Veamos cuáles son los 10 países con la mejor educación del mundo. Polonia es un país de Europa. Según los estudios actualmente, está entre los 10 países con mejor educación del mundo. Países Bajos es una nación de Europa. Los informes PISA lo sitúan entre los mejores del planeta, destacando por su nivel de matemáticas. Irlanda es un país europeo. Según datos oficiales, actualmente es el octavo país del mundo con mejor educación. Canadá es un país americano. Según PISA, es uno de los países mejor educados, destacando en su nivel de lectura. Corea del Sur es un país de Asia. Está considerado entre los mejores del mundo, destacando especialmente en matemáticas. Corea del Sur es un país europeo. Finlandia es una nación europea. Cuenta con un gran nivel educativo, destacando en lectura y ciencias. Japón es un país asiático. Está considerado actualmente como el cuarto con la mejor educación del mundo. Estonia es un país europeo. Según los últimos datos de PISA, destaca mundialmente por su nivel en ciencias. Singapur es un país asiático. Según los estudios, destaca por su brillantez en lectura, matemáticas y ciencias. Según los informes PISA, China tiene los mejores balances de educación, liderando el global de todas las materias. PISFA, China.